La Diputación de Almería ha celebrado esta mañana un pleno infantil en el que han participado más de un centenar de alumnos de cuarto de ESO de tres institutos de educación secundaria de la provincia. Pleno que como ya es tradición organiza el ente supramunicipal y el equipo UNICEF de Educación con Francisco Molina, presidente de UNICEF en Almería a la cabeza y que coincide con la celebración del 25 aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Un pleno muy especial al que también ha acudido la delegada de Educación Isabel Arevalo. El presidente de UNICEF en Almería ha querido poner de manifiesto los avances que se han logrado durante estos 25 años, apuntando que hay que continuar trabajando para conseguir la meta fijada. La mortalidad infantil de 0 a 5 años casi a la mitad, pero no olvidemos que todavía mueren 17.000 niños al día, como se ha comentado antes, además por causas que son prevenibles o prevenibles, como es el agua potable, fuente de enfermedades, como es la alimentación, como son vacunas. Por eso nuestro lema este año y de aquí adelante será ahora no podemos parar, o sea, no podemos mirar atrás y ver lo que hemos conseguido, sino que eso no se quede ahí y consigamos realmente, aunque sea una utopía, erradicar la pobreza en el mundo. El juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, se ha dirigido a los niños recordándoles que ellos son la sociedad del futuro, a la vez que les ha animado a que lean la Constitución, nuestra Carta Magna, donde vienen reflejados los derechos y las obligaciones de todos los españoles. Vosotros sois la sociedad del futuro, yo también apoyo el futuro de la sociedad. Yo espero que vosotros seáis capaces que muy pronto, dentro de 10, 15, 20 o 25 años, consigáis que este mundo sea mejor, que España sea mejor y que Almería sea mejor. Pues os recomiendo y creo que es totalmente necesario que leáis por lo menos el título primero de la misma, que está dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Y fijar que hablo de derechos y de deberes, porque todo derecho, a la vez que viene recogido en una ley, en una declaración universal, va acompañado de unos deberes. Y la Constitución tiene dos artículos muy importantes que hacen referencia a vosotros. El artículo 39, que habla de las relaciones entre padres e hijos, de la familia, de la protección que debe tener la familia por parte de todas las Administraciones, desde el Gobierno central, pasando por las comunidades autónomas, por las diputaciones provinciales y también por los entes locales, por los ayuntamientos. Y también el artículo 27, que es muy importante, que habla del derecho a la educación que tenéis vosotros, como medio para desarrollaros plenamente. Pero siempre, y lo dice ese artículo, dentro de los principios democráticos de convivencia y respeto a los derechos y deberes fundamentales. Señalar que a este pleno han acudido 12 alumnos del Colegio Agave, junto a su profesora de Historia y Filosofía, María Elena Sebastián, quien apuntaba que para los alumnos es una experiencia muy gratificante el poder participar en este pleno, ya que posteriormente, una vez en el Centro Educativo, explicarán al resto de sus compañeros todo lo que han vivido en la mañana de hoy. Y en esta ocasión venimos como invitados para ser parte de la experiencia, para que los alumnos vean como otros compañeros de un curso por delante han preparado la lectura y el debate de los distintos artículos. A pesar de ello, nosotros traemos alumnos de Tercero de eso, que lo que sí han hecho es una lectura también de los derechos y una exposición al resto de sus compañeros de estos distintos contenidos y además un pequeño debate donde hablamos e intentamos eso, formar parte de esa conciencia colectiva que nos ayude a mejorar, como bien se ha dicho ya en la mesa. Desde luego, el criterio es los alumnos más implicados, más responsables y los que están trabajando día a día y estos temas les gustan mucho especialmente. Como bien comentas, cuando volvemos transmiten mucho entusiasmo, es algo, un trabajo de campo, algo que vivencian de otra manera distinto a lo que puede ser solamente plasmado en los libros. Entonces, la experiencia siempre suele ser positiva y eso esperamos. Un pleno que se ha desarrollado con la exposición por parte de los alumnos de los derechos de los niños, para posteriormente llevar a cabo un debate en el que han reflexionado sobre el incumplimiento de los derechos y responsabilidades de todos para lograr su total cumplimiento.